Aquí en este ejemplo le he puesto una fotografía que he desenfocado, pero realmente lo que está ocurriendo en cualquier imagen que hagamos delante y detrás de lo que hemos enfocado, lo que está ocurriendo es ese efecto, como hemos visto en aquella diapositiva anterior, que lo que está delante se desenfoca y lo que está detrás se desenfoca, solamente está enfocado ese punto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando nosotros utilizamos el diafragma, el diafragma es el limitador de entrada de luz, pero es con el que vamos a controlar la profundidad de campo que conocemos, o sea, cuánto va a quedar enfocado delante, cuánto va a quedar enfocado detrás del punto donde hemos puesto el foco. ¿Nos interesa que quede muy desenfocado? ¿Nos interesa que quede totalmente nítido? Bien, esto lo vamos a conseguir con el uso del diafragma, porque aparte de su utilidad para controlar la entrada y salida de luz, salida no, pero la entrada sí. Lo único que vamos a conseguir, además, es que podamos controlar el tamaño de esos círculos que forman la imagen. Vamos a conseguir controlar qué diámetro van a tener esos círculos. Esos círculos son los que nos va a determinar la profundidad de campo. Aquí veis que una imagen formada por círculos grandes, o sea, el máximo diámetro de la lente, realmente hacen un cono que es muy abierto para converger en un punto, con lo cual, en seguida que nos separemos del punto donde hemos enfocado esos círculos, son muy grandes. Entonces, el hecho de que esos círculos crezcan por encima de cierto diámetro, resulta que ya vemos el desenfoque. O sea, que el paso, el diámetro del paso de los haces de luz a través de la lente van a determinar precisamente el tamaño de lo que se conoce como círculos de confusión. Los círculos de confusión, una de las primeras cosas que tienen es que su propio nombre confunde. Confusión. Ya está. Cuando realmente se podrían decir los círculos de nitidez, porque van a ser de confusión. De confusión deberían ser solamente, creo yo, en el momento en el que están fuera del rango por el cual nosotros tenemos una capacidad de nitidez. Mientras estén dentro de ese rango son de nitidez. Pero bien, son círculos luminosos, son círculos de proyección cónica que van a un punto y se le llaman círculos de confusión. Ya veis en el dibujo que el hecho de poner un diafragma realmente lo que está haciendo es que esos rayos de luz se hagan cada vez más estrechos. El hecho de que se hagan más estrechos hace que lleguen al interior de la cámara también mucho más estrechos. Esa estrechez que va ganando, lo que va a hacer es que vamos a ir ganando en profundidad de campo que se conoce. O sea, lo que vamos a tener enfocado delante y detrás del punto donde realmente hemos puesto el foco. El tamaño de los círculos de confusión tenemos que verlo de dos formas. Una, cuando ya tenemos la copia en la mano, con lo cual tienen un diámetro, como hemos dicho, 0,25, o sea, un circulito para verlo a 25 centímetros de distancia, y ojo, y una copia de 10 por 15, perdón, de 15 por 20. ¿Por qué? Si esa misma copia tiene 20 por 30, hay que verla a 40 centímetros. O sea, ¿por qué? Pues porque, como habéis visto en una diapositiva anterior, realmente el ojo, la capacidad de visual del ojo, es de un cono también de luz, como el que se forma en el interior de la cámara, pero de tres minutos de arco. O sea, es una cosita muy finita, pero que también se va proyectando y abriendo. Entonces, claro, una cosa que tenemos aquí que no sea nítida, según nos vamos alejando, nosotros ya la vamos a ver con cierta nitidez. De hecho, siempre se ha dicho, y hay fórmulas para ello y que no vamos a entrar en esto, que dependiendo del tamaño de una copia hay que verla a cierta distancia, porque si no, no estamos viendo la foto, podemos ver otras cosas. Conozco mucha gente que para ver una foto de 30 por 40, 40 por 50, se pone a 5 centímetros. No sé lo que quieren ver, sí sé lo que quieren ver, pero no ven la foto. Hay gente que, en fin, muy loable, pero yo lo siento mucho, pero yo quiero ver las fotos. Entonces, para ver una foto hay una distancia en función del tamaño. Y todo esto está en función de esto que estamos hablando, de los círculos. Una nota, en realidad lo que está hablando José Manuel es del boqué. Sí, 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 sí. El boqué es un término japonés que significa desenfoque. El boqué es que, como ahora ya no vale nada dicho en castellano, que ahora todo hay que decirlo en otro idioma, pues en fin, el boqué es una cosa que todos hemos sabido que si utilizábamos un objetivo de esta manera, el desenfoque lo hacía de esta forma. Y si utilizábamos un objetivo que el diaframma era de la otra, pues hacía de esto. Y si en vez de ese objetivo utilizábamos una lente catadióptrica, ¡ay, el boqué, qué bonito, hace unos circulitos! Bien, boqué, bien, vale, bien. Yo soy una persona que soy muy respetuoso con mi cachondeo contra esta historia de que todo hay que decirlo en un término extranjero para que suene mejor. Boqué significa desenfoque, ¿eh? O sea, no... Y además se escribe bock, o sea, B-O-H-K, o sea, una cosa muy divertida. Pero, en fin, yo me voy a morir todavía siendo de mi idioma y ¿qué vamos a hacerle? El boqué. Sí. Bien, todo nos ha gustado mucho qué tipo de desenfoque daba una lente u otra. Y todo estaba en función, realmente, de la forma que tiene el diafragma, ¿eh? Y, bueno, ya la distancia focal, eso ya es otra historia, ¿no? ¡Ay, señor! ¡Ay! Sí, no, es que ahora todo para que suene bien tiene que tener un nombre en inglés o en donde sea. Bien, el hecho de que hablamos de que un objetivo, según vamos diafragmando, o sea, cerrando el paso de luz, nos va a permitir conseguir una mayor profundidad de campo, o sea, una parte enfocada por delante y por detrás de el sujeto que hemos fotografiado, esto nos lleva a un concepto que ahora, pues, difícilmente se utiliza, aunque a lo mejor él sí que lo utiliza, que es el concepto de la hiperfocal. Vamos a ver, la hiperfocal era la fórmula de trabajo de todo fotógrafo de reportaje antes de que aparecieran las autofocus y antes de que aparecieran todas las filigranas que tenemos ahora. Yo estoy convencido que el 99% de los fotógrafos que tenemos ahora mismo de reportaje y de prensa les quitas el autofocus y se pegan un tiro. Sin embargo, antes resulta que no existía el autofocus, no existían ni siquiera los telémetros y, sin embargo, la gente hacía fotografías enfocadas. Existía y existe el concepto de la hiperfocal. La hiperfocal no se trata ni más ni menos que nosotros sabemos que enfocando al infinito, a lo más lejano que podemos, esos círculos de confusión van a formar una imagen nítida desde el infinito hasta X distancias más cerca de nosotros. Con esto, ¿qué se sabía? Que teníamos un campo en el que todo iba a salir nítido. Entonces, trabajar a la hiperfocal, ¿qué era? En función del diafragma, se sabía, por unas tablas que tenemos y que tendréis, y si no las localizáis porque en Internet está todo, afortunadamente, nosotros vamos a saber cuál es esa distancia hiperfocal. Entonces, un objetivo te decía, pues este objetivo enfoca a infinito y, enfocando a 10 metros, todo lo que haya de 10 metros a infinito, no sale nítido. Entonces, el fotógrafo, ¿qué hacía? Cogía y enfocaba la cámara a 10 metros, no a infinito, sino a 10 metros. Y entonces, ¿qué conseguía? Que la mitad de esa distancia por delante ya le salía enfocado. O sea, enfocando a 10 metros, con ese diafragma tenía enfocado desde 5 metros hasta infinito. Si cerrabas el diafragma más, resulta que te decía, no, la distancia hiperfocal con este diafragma más cerrado es hasta 5 metros. El fotógrafo cogía y ponía el enfoque a 5 metros y entonces tenía enfocado desde 2 metros y medio hasta infinito. Y entonces, de esta forma se podían, los fotógrafos, permitir el lujo de hacer fotografías sin tener que meter el enfoque, sin tener que coger y decir, a ver cuántos metros tengo de aquí a aquí y ponerlo en la máquina, porque las máquinas lo único que tenían era una escala de metros para poner. A ver, ¿comprendéis cómo se han hecho las grandes fotografías de reportajes, por ejemplo, de la última guerra mundial? Extraordinarias. Ahí no había nadie que tuviera un autofocus, ¿eh? Entonces, la comodidad nos hace a veces un poco, pero por eso digo que muchísimos les quitan el autofocus y la hemos hecho. Bueno, en mi época estaba muy extendida la creencia de que si ibas a fotografiar paisaje, ya en casa ponías el enfoque infinito. Pero luego resultaba que a 10 metros ya tenías elementos y que no conseguías tener los nítulos, ni siquiera F22, ya F16. Sí, sí, no, pero es que, vamos a ver, aquí lo que ocurre en esto, como en todo, es que hay mucha gente que oye campanas y luego de una campana te hace una sinfonía. Dice que la ha oído, además. No, hay conceptos que son muy claros y que, vamos a ver, por suerte o por desgracia, para todos los que estamos aquí y puedan ver esto o puedan recogerlo, todo esto, el que más interés tenga, va a entrar a las fórmulas físicas y matemáticas. O sea, esto no es una cosa que nos inventemos nadie de los que estamos aquí. O sea, esto tiene sus fórmulas y tiene su matemática y está clavadísimo hasta tal extremo que estamos hablando de los círculos. Estos circulitos que nos van a formar la imagen, pues tienen una fórmula que podemos resumirla muchísimo a que el tamaño máximo, el tamaño máximo que puede tener ese circulito cuando llega al sensor está en función de la diagonal del formato que utilicemos. Ni más ni menos que porque un formato pequeño se tiene que ampliar más, un formato grande se amplía menos. O sea, que todo está en función de un tamaño. Entonces, la casa 6, car 6, digamos que sobradamente conocida por su calidad óptica, su fórmula era dividir la diagonal del formato por 730. Esto nos va a dar, pues para un formato de paso universal, pues fijaos, un diámetro de 25 milésimas. Además, ese es el diámetro que tiene que tener máximo, el punto de luz que llega al sensor, el máximo, para que sea reconocible por nuestro ojo como nitidez, como imagen enfocada. Lo que ocurre es que se ha ido extendiendo mucho más una fórmula que tengo entendido, que si no la puso Canon, por lo menos la está utilizando, creo que la puso Canon, no pondría la mano en el fuego, que es dividir por 1500. Digamos, se le ha dado un poco más de holgura, de holgura, porque realmente nuestro ojo todavía percibe como nítido, una vez que ampliemos esa fotografía, un punto que va a dar 0,29 en vez de los 0,25. Ese mismo, esta misma fórmula, daos cuenta que si en vez de utilizar un paso universal, o sea, un full frame, vamos, ya lo utilizo hasta el lenguaje extranjero y todo, es un formato completo. Si utilizamos el APS, el APS-C, realmente lo que para el formato completo sería 0,29, para el APS es 0,20. Aquí, daos cuenta que no sé si me adelanto, pero si me adelanto mejor, daos cuenta que aquí va a entrar el concepto que apareció algún día, que a muchos nos daba risa, pero luego lo pensé y dije, cállate la risa. ¿Os acordáis cuando aparecieron los objetivos? Esos objetivos digitales. Y yo decía, ¿cuánta? Un objetivo digital. Esto ya sí que es nuevo. O sea, ¿dónde está lo digital en un objetivo? Es una mala etiqueta. Pero realmente, esos objetivos digitales que se dicen especial para digital. El objetivo especial para digital no es ni más ni menos que es un objetivo que está construido pensando en el formato APS-C. Un objetivo que está pensado para el formato APS-C, la lente forma unos círculos cuyo diámetro es menor que el objetivo que está pensado para el formato completo. Sencillamente lo vemos en la fórmula. La fórmula sencillamente está pensada para la diagonal del formato. Daos cuenta que una compacta de más o menos 9 milímetros de sensor es 6 milésimas. El máximo. Daos cuenta, el máximo cuando realmente 0,30 milésimas para un formato grande. Entonces, claro, la construcción de los objetivos que se hacen específicos para ese formato, lógicamente van a dar un mayor rendimiento en ese formato que si se utiliza un objetivo que está pensado para 35 milímetros. Al igual que si hacemos un adaptador y ponemos un objetivo que esté pensado para una Hasselblad, por muy bueno que sea el objetivo de Hasselblad, está pensado para un formato de 6x6. Entonces, sus círculos de confusión son más grandes. ¿Qué ocurre? Que nuestra capacidad visual va a determinar antes el desenfoque que en un objetivo que esté pensado para ese formato. Esto tiene relación con el 4 tercios, por ejemplo, que tiene objetivos que están estudiados para ese formato. O los objetivos que se compran para el formato APS-C, que, salvo que nos quieran engañar, cosa que las marcas serias no se pueden permitir el lujo de hacer, están pensados no solamente para que cubran solamente ese formato, sino están pensados también para que la definición, la nitidez le correspondan a ese formato. Entonces, este es el concepto ese del objetivo digital. Muy raro, un objetivo digital, pero ¿dónde está lo digital aquí? Si es una cuestión física, si esto es absolutamente, llamémosle, analógico. O sea, no es una utilidad el decir que es digital. Lo que pasa es que supongo que habrá que decir alguna etiqueta.